Hola a todos, yo soy Lucas y hoy les voy a hablar sobre los videojuegos Los videojuegos literalmente son para todos Incluso hay videojuegos en donde los ciegos pueden jugar ¿Se dan cuenta? Ahora los ciegos pueden jugar porque hay videojuegos que como es un gran volumen Y sonido, y su vibración con el control Los ciegos pueden imaginarse lo que está pasando en el juego Y algunos padres e incluso adolescentes y chicos que juegan muchos videojuegos Dicen que los videojuegos son malos para la influencia Pues no, está mal Está mal En algunos casos sí, los videojuegos son malos para la influencia Pero, algunos videojuegos atran la imaginación de los chicos ¿Quién sabe? Un chico puede imaginarse un mundo enorme Con un castillo ya, un castillo por acá Que es un príncipe, una reina ¿Quién sabe? Más cualquier cosa Así que los videojuegos no son malos Atraen la imaginación e incluso hay videojuegos para ciegos Y eso es todo Y bueno, el video es corto y lo resuelto todo rápidamente Porque estoy algo apurado Y no sé Bueno, suscríbanse al canal Deben si me gusta Compartan este video con la gente Con sus padres Con sus hijos Si son adultos Si se casaron La, nos vemos en otro video